Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, regresamos. Recuerden a comenzar a participar, ya está aquí con nosotros el doctor George. Doctor George, ¿Cómo está? Como siempre, se hacía tus pies. Muchas gracias, doctor. Vámonos al tema. Claro que sí. ¿Qué mes estamos? Mes de la mujer, marzo, sobre todo. Yo recuerdo hace muchos años, sería por mil novecientos noventa y tantos, en donde llegaba por primera vez a Uruguay a dar una conferencia de podología, y tenía un auditorio en el cual veías tú trescientas mujeres podólogas y ni un podólogo. Ah, caray. Y entonces, bueno, pues hoy con justa razón y brindiendo un homenaje, vamos a hablar de las mujeres en podología. Mujeres en podología. Que es lo que hacen las podólogas. Bien. Porque en momento no podemos decir que le hacemos a los a las pacientes, pues a lo mejor, siguiendo el mes, al siguiente, ¿Cuál es la atención de la mujer en podología? Pero primero, ¿Qué hace una podóloga? Perfecto, doctor. Entonces, bueno, pues ahí donde tenemos la primera, pues, qué bonito es el Día de las Mujeres, es un un homenaje de podología para todas ellas y para todas las las podólogas que tenemos nosotros, en donde pues va a ser muy importante en que esta atención es una atención programada, es una forma como la podóloga se realiza en su profesión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tiene que tener todas las medidas. Tiene aquellos conocimientos, habilidades, destrezas, tiene en un momento que tener las alternativas de su gabinete, tiene que poder elaborar ortóticos, tiene que tener mecanismos de protección. Aquí estamos, el que tenga la mujer en un momento dado, su cubrebocas, sus lentes, sus gorros, sus guantes y más, pues ahora hemos visto que estas medidas que se han hecho de toda la vida, ahora con estas contingencias, pues son medidas que han permitido a la podología a una contingencias, poder seguir atendiendo a los pacientes, porque imagínate qué haría una persona de 70, 80 años, si tiene un problema de sus pies. Es cuando los pacientes nos dicen, me doy cuenta que no me puedo agachar para poder cortar mis uñitas, para poder el momento de quitarme ese callito y es indispensable para mí el deambular. Bueno, pues también tenemos nosotros lo que es el instrumental podológico, el cual debe ser debidamente esterilizado con todas las diferentes técnicas. No voy a hablar de cómo se manejan los consultores con los mecanismos de prevención, porque luego tienes todo ahí por ahí algo que sigue en donde tenemos todos esos cuidados que debemos tener, pero sí nos damos cuenta de la importancia del instrumental. ¿Qué hace entonces una podóloga? Pues primero, explora, ve todo lo que es el pie, reblandece canales unguiales, no se puede llegar a cortar una uñita si antes no se limpió de sus adherencias laterales, el eponíquio, el hiponíquio, los canales, esto lo limpia, lo escucharía y luego, bueno, pues ahora sí, pasamos a todo lo que es la lámina unguial. La lámina unguial, nos damos cuenta que adquiere diferentes formas, puede ser plana, puede ser convoluta, involuta, se inclina hacia los lados, se hace como taquito y cada una de estas cosas requiere una atención específica. Por eso a veces decimos, pues que nomás es fácil, pues me cortaron la uña y me quitaron callos. No, el podólogo hace algo más que un cortacayo y se me echa uña. Es una persona que en un momento hace un diagnóstico y sabe poder en un momento llevar esa relación. Y ahí vemos lo primero, pues ya vimos las uñitas, luego enseguida tenemos los callitos. Estos que se forman definitivamente por esa presión constante que empieza a ser el calzado en las partes laterales o como lo vemos en la parte izquierda, mi Ceci, donde se está viendo el dedito y en el dorso vemos como se formaron esas callosidades y que en un momento lo va primero a retirar y después va a utilizar mecanismos para poder en un momento proteger. Tenemos también cuando le risa la onicotomía. No es el simple cortarlo de la uñita, porque a veces llega el paciente y dice, vengo que me corte las uñas y encontramos unas uñas como esas, gruesas, grandes, con hongos. Entonces el podrólogo pues tiene que explicar al paciente, esto ya no es una uña normal, es una uña enferma que ocupa un tratamiento. Así como veíamos en las anteriores que la minunguial podía tener deformaciones, también se enferma. Entonces aquí estamos dándonos cuenta de esto. Lo más frecuente son las micosis. Y ahí vemos todo un procedimiento en el cual se fue adelgazando ese problema de micosis para poder en el momento de dar un tratamiento asertivo. Y nos damos cuenta que muchas veces es muy contento el paciente que dice, no tuve que ir a tomar algún medicamento que me podía dañar el hígado y que tenía que hacerlo durante meses cuando recibí un tratamiento podológico adecuado. Eso permite en un momento dado que el podólogo cumpla con todo lo que sería una atención primaria. Después de esto, ¿qué hace el podólogo? Pues relaja el pie. Ese masajito, esa protección. Si el pie tenía un momento dado bacterias, se utilizó una pomada con antibióticos, si tenía hongos una pomada con antimicóticos. Si era un pie que me dolía, pues utilizó una crema analgésica. Y entonces, bueno, pues ya se pasa a eso, a que también el podólogo ve algunas de esas enfermedades. No voy a mencionar todas porque son muchísimas, pero el podólogo también ve problemas infecciosos. Vemos en ese ejemplo arriba se veía un paciente que no se curaba, le daban tratamientos y lo que se ocupaba era que en un momento el podólogo moviera el dedito. Cuando lo movió, se dio cuenta que había dentro una fistulita. Y por más que le dieran medicamento, pues no, el podólogo lo vio, le hizo una curación y mira, los tres meses ese problema se había corregido. Entonces, nos damos cuenta de eso. También en podología, vemos que en la atención del podólogo tenemos lo que es el pie reumático. En ese pie reumático, pues estamos viendo todas esas deformidades en donde el podólogo va a dar rehabilitación, va a poner protectores, más adelantito muestro los protectores y luego pues va a utilizar en el momento la rehabilitación. Ahí está la rehabilitación, que es la utilización de aquella medicina física que nos permite poder mejorar el pie y donde el podólogo también conoce de reflexología. ¿Cuántas veces están dando un masaje y dice el paciente, oiga, este dolor de espalda que tenía se me quitó o el dolor de cabeza? O fíjese que cuando vengo y me le dan masajito aquí en el centro del pie, esa colitis que tenía, he mejorado. Entonces, nos damos cuenta de esa importancia. El podólogo también tiene conocimientos teóricos prácticos de la biomecánica, lo que les decía, cuando nos llegó ese pie reumático con deformidades, tenemos, como lo vemos en la parte superior a la derecha, un protectorcito. Ese protectorcito se ve cómo lo elaboramos y se ve ya en la parte central, cómo se aplicó al pie, o a la hora que está haciendo una toma para poder realizar un ortótico, que sería una plantillita que también va a ayudar al paciente. Dentro de la rehabilitación, pues tenemos también los cuidados del pie diabético. El podólogo tiene el pie diabético y no nomás en el adulto. Desde niños que empiezan, ya es momento para poder dar esa atención, para evitar esos problemas degenerativos. Ese pie que tenemos a la izquierda es de un niño de ocho años y tenía ese dedo así, grande, deformado, y en el momento no se sabía qué hacer, qué importante es cuando recibe esto. Y bueno, pues tener en mente que el pie del diabético es muy importante. Tenemos mucho más que hablar, pero esto y mucho más en lo que realiza una podóloga. Fíjese, doctor, todo lo que hace una podóloga y todo lo que puedes hacer por tu pie también, eso es bien importante. Tengo participación del público, muchas llamadas. Miranda Silva le pregunta, ¿por qué me salen callosidades? ¿Por qué salen las callosidades? Esa es una excelente pregunta. Existen más de 55 casos o causas de que se produzcan tus callosidades. Una persona que nomás quita el callo, pues por eso le dicen a que se enojan, eres un mochacayo. Un podólogo hace un diagnóstico, por ejemplo, si tú tienes un, estás con un zapato de tacón y tus dedos te encuentran en garra, vas a formar un eloma dorsal o una callosidad que se forma, que puede ser una bursitis o un exóstosis en la parte de los pies. Si tienes un sobrehueso, un exótesis, formas un eloma interdigital, es otro tipo de callosidad. Si en un momento dado es un diabético, formas unos callos neurovasculares. Si utilizas un zapato adecuado, pues formas el callo en las metatransalcias. Si tienes sobrepeso y utilizas mucho los huarachitos, pues puedes formar callosidades que son resequedades en el talón y así tenemos el callo del militar, tenemos el callo del deportista, entonces tenemos una serie de cosas. Tengo la llamada de Tania Ruiz, dice, ¿qué solución tiene una uña enterrada? Una uña encarnada. Primero un buen diagnóstico, porque luego no es lo mismo una uña encurvada nada más. Una uña ya encarnada o una uña cuando tiene nicocriptosis, explico más sencillito. Una uña encurvada empieza a dar molestias y es tan solo un corte, una guía, una ortoplastía, unos alambritos, unos imancitos. Una uña encarnada ya cortó y se formó un granulomita, ya empezó a dar problemas. Y una nicocriptosis tiene un gran granuloma, de ahí tenemos endodermias, entonces son diferentes y ahí lo importante es estar con un buen podólogo, que te haga un diagnóstico, no tratarlos todos igual porque eso es lo que origina que las personas luego se desilusionan. Es que he ido ya con 10, 15 gentes y ninguno me lo trata, pues no supieron diagnosticar. Araceli Montenegro le pregunta, ¿tengo mucha escamación en uno de mis dedos del pie y del otro no? ¿A qué se debe esto? Bueno, generalmente cuando es bilateral es un problema de la piel, resequedad, mala nutrición. Cuando es en uno solo, por lo general podemos tener la presencia de una micosis, una reacción a un calzado, ya es más específico. Correcto. Carmen Villalobos dice, ¿en uno de mis pies tiene una bolita dura? ¿Qué puede ser o qué debe de ser? Normalmente hay que ver dónde está, si se encuentra en un pliegue puede ser un fibromita, si se encuentra en la parte dorsal puede ser, como les decía, una bursitis, entonces hay que ver si es cerca de una articulación, si no está en la articulación, si es móvil, si es adherida a planos profundos, en ocasiones puede ser también ya una tumoración de otro tipo. Muy bien, doctor, pues vámonos a la promoción, ¿qué le vamos a dar a nuestro público y sobre todo en el mes de la mujer? Bueno, pues con los gente que nos están escuchando y viendo en Arriba Corazones y más, a toda la gente de redes que se comunican al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, nos llamen, digan que nos vieron en Arriba Corazones y tienen su consulta de cortesía. Ándele, que llamen entonces el día de hoy, que digan lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, su consulta totalmente gratis el día de hoy y mañana también. Así es, y en un momento nos llamen el día de hoy o el día de mañana y tenemos varias sucursales, al llamar a ese teléfono ahí les pueden informar dónde más nos pueden ver, nuestro domicilio matriz es Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur. Doctor, ¿qué le parece si nos vamos a la información que tenemos para nuestro público, invitarlos a que acudan con el doctor George? Porque tenemos este protocolo de seguridad para nuestro público, ¿sí? Claro que sí, muy importante. Perfecto, estamos listos, adelante con esto. En Dr. George, lo que más queremos es que nuestros pacientes, podólogos y personal se sientan con la tranquilidad de que están en un lugar libre de COVID-19. Por eso, nosotros queremos explicarte nuestro propio proceso de desinfección y descontaminación, para que tú mismo veas la diferencia. Lo que hacemos nosotros es limpiar todas las áreas a profundidad y finalizar el proceso rociando el desinfectante. Cuando un podólogo termina tu servicio, se encarga de limpiar el cubículo y posteriormente aplicar el producto para su desinfección. Lo mismo con herramientas y aparatos. En recepción, se aplica el producto cada hora y se vigila que el tapete se encuentre con líquido suficiente para que todo el que entre, limpie su calzado. La clave en estos procesos no es un procedimiento costoso, es la constancia con que se haga la limpieza. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. En Dr. George, te esperamos con todas las medidas necesarias. Haz tu cita ya. Bueno, pues esto es muy importante que usted acuda con el Dr. George. Vamos a repetir nuevamente, doctor, ¿qué le parece la promoción para nuestro público? Sí, las gentes que nos están viendo con mucho gusto van a recibir una consulta de cortesía. En todas aquellas dudas, todos aquellos problemas de sus pies, pues qué importante es el momento de darnos esta consulta. Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y nuestro teléfono es el 33-36-16-57-11. 33-36-16-57-11. La clave para tu consulta de cortesía es decir que nos viste en Arriba Corazones. Así es. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien. A tu salud. Gracias por todo su apoyo, lo queremos. Ahí estamos. Saludos a todo su equipo y a su familia también. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a esto, señor productor. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.